¡Suscríbete! generalmente no lleva tumbadoras no van tocando sino va la güera y la tambora en este patrón la mano izquierda haría los tiempos fuertes en el primero y en el tercero estamos en un compás de dos medios algunos lo leen en cuatro cuartos pero es más fácil tocarlo en dos medios o sea, C partida a la breve 3 y sería algo así sería el quemado galleta o seco a tiempo 3 y sería el quemado galleta o seco a tiempo y aquí entra 3 y en el segundo compás como si fuera la cumbia de nosotros en Colombia 1, 2, 3, key 1 y todo quedaría así 3 y y ese es el famoso medio palo o primera hay muchas formas de tocar estilos de merengue pambichao o apambichao algo podría ser así 3 y 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 hay un estilo moderno también que le llaman majao no la huida va haciendo a tiempo va marcando ok la tambora usualmente va a 3 a tiempo ok va con va coincidiendo el paliteo el paliteo con el quemado o seco o galleta ok es una excepción no es una excepción no hay otros estilos un poquito más agresivos no algo así como algo así como algo así como en el merengue cabe muchos estilos de tocar las tumbadoras algo como un dos un tres cuatro un dos tres en el merengue cabe muchos patrones rítmicos algo como un dos tres un tres un dos tres un dos tres tres dos tres un dos tres un dos tres 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 tres